A ver, no sé ni cómo empezar este vídeo. Bueno, pues empecemos por el final. No, ahora en serio. Es que es un anime que me ha gustado tanto que... Es como que tengo dificultad extra, ¿sabes? A la hora de grabar este vídeo. Que no me siento preparado, vaya. Bueno, fue la tontería. Os voy a contar un poquito la simnopsis, que es muy rapidito. Básicamente, un chico solitario, que bueno, luego no lo parece tanto, pero sí. Y pues, básicamente, de una cosa a la otra, pues se une a un club. A un club que sirve como para ayudar a los demás, en general. Y pues, nada más. Con esta premisa van a pasar un montonazo de cosas. Y en resumen, bueno, en resumen no, pero para que me entendáis. El chico solitario va a tener que elegir una de dos chicas que podrían ser perfectamente sus mejores amigas. Contado esto, vamos a ver al prota superando un montón de cosas. Y ya os adelanto que es muy interesante porque el prota intenta superarlo todo como él solo, ¿no? Me gustó mucho las relaciones que tienen entre todos y cómo el prota se va soltando, ¿no? Entre comillas. Y pues, esa sería la simnosis. A ver, en mi opinión, es muy buena obra. Hace muy bien la función de drama y romance. Aunque para haceros sinceros, no sé si es que yo no me enteraba bien. Pero había veces que se ponían medio tristes y no sabía ni por qué. Pero bueno, luego sí que da bastante pena algunas cosas que no voy a contar, obviamente, para que no sea spoiler. Así que no os voy a contar mucho más. Este anime tiene tres temporadas. El manga no sé si sigue la historia. Creo que no, pero no estoy seguro. Tres temporadas en los que creo que en cada uno habrá unos 12, 13 episodios, más o menos. La animación de la primera temporada es un poquito meh, pero luego la segunda temporada ya la animación sube muchísimo el nivel. Y obviamente la tercera también. Nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dale un buen like y suscribiros. Podéis ver en los comentarios. Animes, personajes, juegos, lo que queráis que suba. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!